Otra forma de almacenar cuerda y tenerla a la mano sin enredos es el método de ensacado. La cuerda se mete simplemente en un saco y siempre va a estar dispuesta y desenredada para cuando la ocupemos. Voy a tirar este saco allá lejos para que vean cómo la cuerda está totalmente desenredada. Y para almacenar la cuerda simplemente a través de un gancho, de un palo o otra mano de otra persona pues podemos rápidamente hacer el almacenamiento de la cuerda en el saco sin importar cómo vaya entrando. No hay que preocuparse de la forma, simplemente se va guardando y guardando y guardando y al finalizar la cuerda puede otra vez volverse a sacar sin que esté ni siquiera enredada ni siquiera ninguno. De esta forma terminamos de hacer el empaquetamiento y queda totalmente guardada.